¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No puedo alcanzarte! Bueno, ¡me vengaré! ¡Hola a todo el mundo, gente! Y bienvenidos a un nuevo gameplay de Ark. Estamos aquí, limpiando la playa de bichos de estos asquerosos. ¡Ay, maldita sea! ¡Nunca se acaban! Y bueno, si recordáis, en la última misión nos hicimos con un nuevo amigo. El Super Rhinoceronte Lanudo. ¡Madre mía, qué bueno es! ¡Cómo mola! Y bueno, os encargué la misión de ponerle un nombre. Y el vídeo ha recibido más de 1300 comentarios. ¡Joder! ¡Sois increíbles, en serio! Y bueno, entre los mejores nombres he destacado. ¡Cuerno de hierro! ¿Qué te parece? ¿Cuerno de hierro? No sé. También está Terminator. Me habéis dicho que lo llame Terminator porque es que no hay nadie que lo venza. ¡Guardián también es otro que me habéis comentado! Ya que va a ser el guardián de todas estas tierras. Cuernitos en plan más adorables. ¡Ja, ja, ja! Y Cornudo también. Eres un cornudo, ¿eh? Tienes novia. Eres un cornudo. A ver, más nombres que los estoy leyendo. Defensor, ¿eh? ¿Qué te parece Defensor? Bueno, Defensor Guardian es lo mismo. A ver, a ver. Por lo rápido que es, llámalo Sonic y píntalo de azul. ¡Ja, ja, ja! Oye, pues es muy buena idea, ¿eh? También hay otro que dice, píntalo de verde y llámalo Hulk. ¡Ja, ja, ja! Si es que molaría muchísimo, en serio. Ir con Hulk, destruyéndolo todo. Bueno, si rompiese las paredes y hiciese agujeros, pues molaría aún más. A ver, más nombrecitos. ¡John Cena! ¡Ja, ja, ja! Destructor también. Y bueno, tengo aquí uno. Tengo aquí uno que me ha cautivado el corazón. Y seguro que a vosotros también os lo cautiva. Lo voy a llamar... ¡Peludín! ¡Oh, mirad! Es un bicharraco. Que destroza todo lo que ve. Es mortífero. Pero sin embargo, yo le voy a dar un nombre. ¡Uy! Mierda, se acaba de cagar. ¿Por qué rompes así los momentos, peludín? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué criatura! Lo que estaba diciendo que es un bicho destructor y asesino y guardián y defensor y nadie, nadie puede contra él. Sin embargo, tiene un nombre de un peluche pequeño y mono. ¡Ja, ja, ja! Son las distintas caras de una moneda, así que... ¡Peludín se va a llamar! ¡Ja, ja, ja! No me digáis que no os gusta, ¿eh? Dad la bienvenida a Peludín. El guardián de todas estas tierras. El gran guardián. ¡Peludín! ¡Ja, ja, ja! No me digáis que no es gracioso el nombre, si es que... Y bueno, para este episodio os dije que íbamos a ir a buscar las criaturas marinas. Pero, pero ha surgido otra cosa que me llama bastante más la atención. ¡Eh, Dodo Revolución! Estás aquí. Te saludo antes de partir a mi misión. ¡Oh! ¡Otro huevo! No puede ser. No puede ser. Voy a entrar aquí. ¿Dónde estaban los huevos? ¡Aquí estaban los huevos! ¡Vamos! Juntando huevos. Para el ejército de dodos. Dodo Revolución. Yo te saludo de nuevo. Bueno, y lo que os estaba comentando. Han puesto, han actualizado el juego y han metido una nueva criatura. Que es el oso gigante. Y bueno, ya sabéis que las criaturas de tierra me gustan muchísimo más que las de agua. Porque ahí abajo está muy oscuro. Y eso da miedo. Está infestado de tiburones y todo. Así que vamos a buscar al oso. El nuevo oso gigante. Digo yo que estará por ahí por el bosque, ¿no? A ver, ¿con quién pudo ir? Voy con el cangura. No, no sé. Es que el oso ese es muy, muy, muy agresivo y muy peligroso. Me puede matar a cualquier bicho. A ver, este bicho. Esto, que creo que hice un ejército y tengo por allí aún 5 o 6. Así que bueno, si pierdo uno no pasa absolutamente nada. ¡Oh, bicho! No, el Rex no. El bicho este, el Galimimus. Por aquí vamos a ir a buscar al oso perdido. Bueno, al oso o a los osos. Porque si podemos hacer un mini ejército de osos sería perfecto. Así probamos su fuerza y lo enfrentamos a unos cuantos T-Rex. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? A mí, perfecta. Perfecta. Vamos a ir entrando en el bosque porque no creo que estén los osos por aquí por la tierra. Así que bueno, comienza nuestra aventura. En busca de los osos perdidos. Creo que son bastante grandes y bastante bichos malos. Sé que son, tienen una agresividad que, vamos, pueden estar por aquí ahora mismo. Como los del Farcray. Igual que metieron los rinocerontes que también estaban en el Farcray. Pues aquí han metido los osos. Aunque este es bastante más peligroso. En el Farcray parecen osos normales. Un poquito más grandes. Pero este, os digo yo, que es más grande que un oso normal. Da bastante más miedo. Y bueno, voy con el bicho este que si se lo comen, pues bueno, tengo tres o cuatro y no pasa nada. Esto salta así, bien. Salta por la piedra, bien. Bien, Galimimus, bien. Eh, estoy escuchando pasos. Estoy escuchando pasos. ¡Me cago en la leche y viene algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre Galimimus. ¡Es un Carnotauro! ¡Cuidado! Que con esto no puedo atacar, eh. Con esto... ¡Ay, Dios! Salimos aquí. Y por ahí hay un velociraptor. ¿Me sigue aún? ¡Me sigue aún! Pero el Galimimus es mucho más rápido. Ven, pringao, ven. Míralo cómo viene, eh. Ahí viene el plan. Voy a cogerte. ¡Aaah! A tomar por saco. Me piro de aquí. ¡Ay, Dios! ¡Que te den, Carnotauro! ¡Aaah! ¡Madre mía! Y se salta el río de un golpe. Y bueno, por allí atrás se habrá quedado. ¡Ja! Pringao. A ver, voy a ir por aquí, por el río. Y bueno, vamos a ir un poco por allí cerca de la costa para no perdernos. Ya sabéis que el gameplay anterior me perdí. Me tiré como una hora y pico para encontrar mi casa. ¡Bueno! Saltará el desfiladero el bicho este. Lo saltará. Eso ahora mismo lo vemos. ¡Aaah! ¡Los velociratores de antes! ¡Me cago en todo! ¡Dios! ¡Madre mía, madre mía! ¡Huye! ¡Huye! Tenemos que saltar el desfiladero. Así estaremos a salvo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¡No! Esto no era. ¡Maldita sea! El desfiladero está aquí, está aquí, está aquí. ¡Saltamos! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! El Galimimus. Huyendo con éxito de sus enemigos. ¡Perfecto! ¡Anda! ¡Mira! ¡Ahí está mi dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Nunca se cansará. Cuidado otro velociraptor. Nunca se cansará de volar. Es un super dragón. No se le cansan las alas. Está siempre ahí en el aire. Vale. Hemos llegado a la costa. No podemos perder la referencia, ¿eh? Hacia allí está nuestra casa. Vale. Así que seguimos por aquí. Nos metemos en los bosques. Y buscamos. ¡Al osito! ¡Mira el Galimimus! ¡Qué feliz es, eh! ¡Eh, je, je! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Un escorpión! ¡Cuidado! Madre mía. Lo bueno de esto es que puede subir de cualquier cosa. Vas corriendo como un loco pegando saltos. ¡Yau! ¡Uy! ¿Eso es un oso? No, no es un oso maldita sea, Galimimus. ¡Uy! Cuidado con esta selva. No me gusta un pelo. Y esto está lleno de pirañas. El río este. ¡Joder! ¡Hay que saltarlo, Galimimus! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Mirad dónde estamos llegando! ¡A la formación esta rara! A ver... ¡Oh, madre mía! Recuerdo que aquí alguna vez perdió un T-Rex. Se me cayó ahí. Iba como loco y se cayó al pozo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué recuerdos! Pero ¿dónde, narices, está ese maldito oso? ¡Oso mohoso! Bueno, he dejado a Galimimus ahí arriba y he salido por aquí a dar un vol, tío. ¿Eh? Estúpidos osos. Yo si fuera un oso viviría aquí, tío. ¿Qué tiene de malo este lugar? ¿Y aquello qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese animal? A ver, 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 a ver... ¿Qué coño es esto? Pero, 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 hijo mío. Es un ciervo, Punky. Dios mío. Pero, pero, ¿cómo vas así? A ver, ¿puedo domar esto? ¡Sí! ¡Puedo domarlo! ¡Madre mía! Voy en un ciervo que te den Galimimus. ¡Madre, esto sí que da saltos! Voy en un ciervo, hipster y Punky. ¡Madre mía! ¡De rosa! Bueno, pues, en nuestro super ciervo, Punky, vamos a continuar la búsqueda del oso perdido. ¿Eh? ¡Oye! Oye, 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 oye. ¿Qué es eso que está ahí a la sombra de un árbol? ¡Eso es un oso! ¡Míralo! ¡Míralo! No me ataca, ¿no? Es pacífico. ¡Me cago en las avispas estas que están aquí! ¡Hemos encontrado un oso! ¡Hemos encontrado un oso! ¡Mirad! ¡Vosotras, asquenosas! ¡Ay, Dios! ¡Que me he cargado un árbol! ¡Mira cómo metenéis al ciervo, pobrecito! ¡Eh, oso, oso! ¡Eh! ¡Eh, bicho! ¡Eh, quieres enfrentarte a mi ciervo, eh! ¡Eh, no, no! ¡Dios! ¡Que le ha dado una coz! ¡Que le ha dado una coz el ciervo! Y el oso se ha cabreado, claro. Y le ha metido un zarpazo que se lo ha cargado. ¡Ay, Dios! ¡Tenemos que dormir al estúpido oso! ¡Duérmete! ¡Dios! ¡Le he dado con la flecha en el ojo! ¡Le he dado con la flecha en el ojo! ¡Esto no se duerme! ¡Esto no se duerme! ¡Joder! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Va a haber que echarle otra flechazo en la frente! ¡Otra en el mismo sitio! ¡Duérmete! ¡Duérmete, oso! ¡Duérmete ya! ¡Que te mete un flechazo! ¡Que te mato! ¡Estúpido oso! ¡Duérmete, tío! ¡Pero qué hace falta para que te duermas! ¡Toma! ¡Joder! ¡En serio que son flechas de sueño, eh! ¡Que son flechas de sueño! ¡No duerme ya! ¡Y se va huyendo! ¡Pero este bicho que es! ¡En serio! ¡Que te duermas, coño! ¡Pero cómo! ¡Vale, vale! Es que los bichos estos a lo mejor hibernan y como lleva seis meses dormido pues a lo mejor no tiene sueño ¡Coño, duérmete! ¡Joder! ¡Vir! ¿Y tú qué coño haces? ¡Estúpidas bichas que no sabes! ¡Toma, hombre! ¡Cago en todo las moscas estas! ¡Míralo cómo le de...! ¡Coño! ¿Tú también duermete? ¡Míralo cómo le he dejado la cara al pobrecito, tío! ¡Eh, eh! ¡Algo lo ha matado! ¡No! ¡Se le han comido las bichas estas asquerosas! ¡No puede ser! ¡No puede ser, osito! ¡No! ¡Me cago en todo con el trabajo que me ha costado! Encima había matado a mi reno ¡A mi reno mágico! ¡Y punky! ¡No! ¡Todo aparta de mi camino, coño! ¡Y duérmete! ¡No! ¡Mi reno está por aquí, creo! ¡No lo sé! ¡Por aquí debería estar! ¡Mi reno! ¡No! Encima para un oso que encuentro ¡Se muere, tío! ¡Ay! Bueno, pues sabéis que me he cansado ¡Me he cansado! ¡Esta es una pradera perfecta! ¡Osos a mí! ¡Osos a mí! ¡Venga! ¡Si me gusta! ¡Bien, bien, bien! ¡Es que ya me he cansado, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía que se empiezan a matar entre ellos! ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! Bueno, después de una pequeña masacre de osos ¡He conseguido! Bueno, vamos a sacar uno más ¡Vale! Tenemos cinco osos en nuestro poder ¡Vale, pequeños! ¡Madre mía, cómo molan, tío! A ver... ¿Esto corre mucho o no? Bueno, no es como el rinoceronte Pero mira los mordiscos que pega Además, pega zarpazos, tío ¡Cómo mola! Y no salta, por supuesto que no salta ¡Está muy gordo! Pero bueno, pequeños Vamos a hacerlo de siempre Vosotros os quedáis aquí Yo voy a sacar un T-Rex A ver si podéis con él Yo creo que podrán sin ganas ¡Vamos! ¡Aquí está el Rex! ¡Aquí está el Rex, pequeños osos! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Quiero probar vuestra fuerza! ¡Venga, matad a este bicho! ¡Me está atacando! ¡Tenéis que matarle! ¡Pero haced algo! ¡Osos! ¡Osos, matadlo! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Qué... ¡Wow! A este le ha pegado un buen mordisco ¡Pobrecito! Pero se lo han cargado sin ganas ¡Otro T-Rex aquí! ¡Venga! ¡A por él! ¡A por él! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¡Defendedme! ¡Defended a vuestro líder! ¡Mirad! ¡Toma! ¡Yo le meto ahí un flechazo! ¡Cargaoslo y comeoslo! ¡Jud! ¡Vir con los osos! Bueno, este es el guerrero total, ¿eh? ¡A este le ha picado otro mordisco! ¡Lo ha dejado más malherido el pobrecito! ¡Este será! ¡Mi oso alfa! ¿Cómo podemos llamar? ¡Al pequeño oso! ¡Dios mío! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo y recupera vida! ¡Bien! ¡Mira, tortuga! ¡No te metas con mi oso alfa! ¡Te doy un zarpazo en el culo! ¡Venga! ¡Toma se pone la tortuga! ¡Y la tortuga desapareció! ¡Y bueno! ¡Hemos creado otro pequeño ejército! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece! ¡Osos gigantes! ¡Pequeños míos! ¡Os vais a enfrentar a un ejército de T-Rex! ¡Así que ya podéis guardar fuerzas! ¡Reservad el poder! ¡Y tú, capitán! Este es el jefe, el oso alfa, el guerrero, el líder. ¡Nos vamos a enfrentar a unos cuantos T-Rex! ¡Dios mío! ¡Esto es la guerra! ¡Osos contra T-Rex! ¡Vamos a sacar tres de golpe! ¡Tres! ¡O cuatro! ¡Cuatro T-Rex! ¡Venga! ¡La casa! ¡Por la ventana! ¡Cuatro T-Rex! ¡Ah! ¡Toma flechazo! ¡Osos! ¡Osos! ¡Os necesito! ¡Osos! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vienen todos los bichos! ¡Matadlos! ¡Yo os tiro con el arco! ¡Venga, ven! ¡Madre mía! ¡Ya ha volado uno! ¡Ah no! ¡Los otros están ahí comiéndose! ¡Comiéndose a un pobre bicho! ¡Eh, T-Rex! ¡Venid aquí, cobarde! ¡Toma flechazo! ¡Osos! ¡A por ese bicho que le ha atacado! ¡Venga! ¡Venga, matadlo! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Y se los comen, tío! ¡Y se los comen! ¡Pobrecitos, tío! Han quedado algunos bastante doloridos Bastante, pero no No es suficiente ¡Son mis guerreros! ¡Mirad qué culito más sexy tienen, eh! ¡Madre mía! ¡Y este T-Rex que ha hecho! ¡Si ha acabado hecho aquí una pelota! Bueno, vamos a acabar con su sufrimiento, eh ¡Ah! ¡Mierda! ¡No desaparece! ¡Desaparece, estúpido T-Rex! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Desapareció! ¡La pelota humana T-Rex! Bueno, y ahora ya para ponerle un final A mi ejército de osos Ahí dándome el culo que están Vamos a sacar Un par de espinosaurios Los espinosaurios son más fuertes que los T-Rex Si les ganan Bueno, estos osos son dioses ¡Dos espinosaurios aquí! ¡Dos espinosaurios! ¡Osos míos! ¡Ayudadme, por favor! Son un poco lentorros, eh ¡Toma! ¡Venga! ¡Cargaoslos! ¡Cargaoslos! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! Pero, que... Oye, que no me he dado la vuelta Que no me he dado la vuelta Y se los han cargado Bueno, pues voy a sacar aquí unos cuantos de bichos de estos Venga, espinosaurios aquí Uno, dos y tres ¡Hala! ¡Cargaoslos! ¡Los osos! ¡Venga! Madre, pero si es que tienen... Mordisco una potencia Que se los han ventilado, tío Uno, dos y tres ¡Venga! ¡Osos! ¡Cargaos a estos también! ¡Venga! Si es que los... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y se los cargan Y volaron ¡Y volaron! ¡Mira este pobre la cara que tiene! Que no puedes con mi ejército de osos, eh ¡Toma en todo el ojo! Bueno, gente Pues aquí Con esta épica batalla Se han enfrentado en un momento A nueve o diez espinosaurios Y se los han comido a todos, tío Y estos no tienen nada activado Ni son fuertes ni nada Simplemente los he cogido Y ya está Y están domesticados simplemente Mira, aquí está Mi jefe El oso alfa Nombre es para el oso alfa Por favor Madre mía Este es el más valiente Más fuerte El líder El general Que grande Dios mío Bueno, gente Pues aquí Con mi manada de osos Nos despedimos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo de Ark Ya sabéis Que podéis dejar Un montonazo De likes favoritos Por mis osos Y recordad Poner nombre No vamos a poner un nombre A cada uno Porque si no Eh Buf Pero poner nombre Al alfa Al capitán Al jefe Al general Del ejército de osos Dios mío Que épico Eh Me ataca una Mira, habéis visto Es atacar Me ha atacado Una maldita avispa Y se han lanzado todos Como Dios Como osos A por ella Madre mía Bueno, gente Lo he dicho Montonazo de likes Por ellos Si os gustan Si quisierais Un ejército De peluchitos Propios Y nada más Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Decid adiós Osos Adiós 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 La luna viene ¿Desde dónde? La luna viene allí Cuidado Esto es una extinción Masiva No Mira que viene No Nos ha dado Nos quemamos No Estamos viviendo Ay Dios Una extinción